Fomentando la vida libre de violencia, arrancó en abojó a la campaña de despistolización 2017 en un trabajo coordinado de los gobiernos municipales, estatal y federal, como un esfuerzo conjunto por lograr la paz y un entorno familiar y social sano. Serán en la Plaza 5 de Mayo, de lunes a viernes de las 9 a las 14 horas, donde se canjearán las armas por vales de despensa, siendo la fecha límite el 30 de septiembre. Raúl Silva Vela, acompañado de su esposa Luli Ruiz Sánchez de Silva, sostuvo que estas acciones son de gran trascendencia para la seguridad anhelada de Navojoa, por lo que agradeció que como nunca se ha estado trabajando muy de la mano y en coordinación con las instituciones involucradas. Destacó que una de las personas responsables de que las cosas se den de la manera tan satisfactoria como lo están haciendo es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien tiene como prioridad, además de la salud, la seguridad de los honorenses, por lo que busca implementar campañas como esta en la que se fomenta la paz. Fórmula el llamado a los navojoenses para que lleven sus armas al módulo y evitar así accidentes y tragedias en los hogares. Hay que señalar que dependiendo del arma, los estímulos económicos pueden llegar hasta los 3 mil pesos. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.